Y es que la escuadra mexicana pues hoy en el primero y tercer periodo salió como que desencajada, perdieron el primer parcial, después la escuadra de México no tuvo los arrestos en el tercer periodo, por ahí algunos enfrentamientos entre Jorge Gutiérrez, el que vemos hacer los tiros desde la falta técnica, vendrían los triples, Orlando Méndez que después lo dejó de utilizar el equipo mexicano y no porque Sergio Valdeomillos les haya dicho que no lo usaran, de hecho les comentaba que tenían que ponerlo y colocarlo para aislarlo, pero México decidió atacar más la zona de la pintura, defendió muy mal, dejaron muchas segundas y terceras oportunidades y con esto pues el equipo mexicano se vio muy limitado. Vamos a ver lo que dijo antes del partido Sergio Valdeomillos, ojo, escuche muy bien lo que dice el técnico, más allá de lo que son derrotas y victorias, México tenía 40 años de no estar en un evento de estas características, no podemos exigirle a un básquetbol, a una selección que está cimentada en muchísimos problemas que había alrededor, que vino Ademeva, que han venido la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y los propios jugadores a tratar de rescatar, no le podemos exigir resultados a un equipo en estas características, aún así el equipo mexicano, excepto contra Eslovenia, me parece que todos los duelos los ha dejado en la línea, es decir, los ha defendido con sangre, sudor y hasta lágrimas. Estas son las palabras de Sergio Valdeomillos. Hemos hecho un partido serio, completo, con poca rotación de jugadores, evidentemente siendo conscientes de la importancia del partido y al final contentos por la seriedad sobre todo y cómo en estos tipos de partidos, cómo se ha comportado el equipo de México y cómo ha sabido leer el partido. Hemos venido a un Mundial después de 40 años, creo que con independencia de la victoria y la derrota, el comportamiento del equipo es un comportamiento serio, que intenta hacer un baloncesto organizado dentro de las posibilidades que tenemos, que no somos muchas, evidentemente, y que realmente ahora lo que hace falta es saber y decidir si se quiere organizar las cosas para que el baloncesto en México pueda tener un futuro más lógico y más coherente.